Llegó una nueva internet por fibra óptica que te asegura una conexión estable y eficaz. IFRANET. Hay una nueva internet en la ciudad. IFRANET. Comunícate al 3489 342498 o visitanos en Sarmiento 315. IFRANET. Vas a volar en la red. Ya la semana pasada hemos estado en Lauday Campana junto al compañero Carlos Ortega, la compañera Soledad Alonso, Gustavo Bellanger, que mucho está trabajando en un gran equipo que logra que todos los beneficios de la seguridad social de alguna manera lleguen a cada casa, a cada hogar de nuestra ciudad. Es decir, que aquellas mujeres que están entre 60 y 64 años, que tuvieron hijos, pueden computar un año por cada hijo, dos por hijo con discapacidad, dos por hijo que recibió la AUH, ahí se está teniendo en cuenta una situación de vulnerabilidad, y dos también por hijo en adopción. Este es un gran reconocimiento, es un beneficio para las mujeres sobre todo, y también considera las distintas situaciones. Las obras que se realizan en nuestra ciudad, muchas veces el intendente no lo dice, por una cuestión de oportunismo político, y nosotros tampoco por humildad, en el rol que nos toca, porque a veces somos gestionadores, y no inauguramos, por ejemplo, las obras como se dieron en el asfaltado de Malvinas, el intendente no nos llamó, pero realmente fuimos gestores de que ese dinero llegue. Vidal, la verdad que antes de retirarse, dejó inconclusas muchos de los compromisos que incluso habíamos aprobado en el Consejo Deliberante, entonces la costanera también se pudo llevar a cabo con dinero de nación y de provincia, y por supuesto lo que ahora se va a realizar, y el anuncio de la Ruta 6, tan esperada por todos nuestros vecinos y vecinas, por el riesgo que implica, por el estado en que se encuentra, y porque esperemos que sea una solución para muchos campanenses que la transitan, y la verdad que es algo muy solicitado. Por otro lado, quiero anunciar otra de las importantes cuestiones que tienen que ver con la provincia y que repercuten con nuestra ciudad, y eso hace a un esfuerzo colectivo que se hizo entre todos y todas, que hemos logrado bajar los índices de contagio, eso no quiere decir que bajemos los cuidados, al contrario, debemos de seguir manteniéndolos, pero bueno, bajó el índice lo que se llama la incidencia, en virtud de que bajaron los contagios a menos de 250 por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Eso implicó que la provincia, con todos los recaudos que merecemos, y que todos debemos de seguir tomando, a partir de el lunes 27, todos los, las ciudades que componen, los 40 ciudades que componen el AMBA puedan pasar a pase 4, y eso va a implicar nuevas actividades, nuevos aforos, y además lo que el gobernador llamó, tener como la credencial sanitaria, aquellos que al menos hayan recibido una vacuna, van a poder completar, o se va a poder extender el aforo en distintos lugares de nuestra ciudad. Paralelamente a este anuncio, el gobernador de la provincia de Buenos Aires abre, a partir de la fecha, la vacunación libre para mayores de 30 años, e insta a los familiares que tengan niños, niñas de 13, y adolescentes podemos agregar, de 13 a 17 años, a que ya se anoten, puedan inscribirse en el vacunate, para próximamente los puedan llamar y tener el turno correspondiente para también ser vacunados. Farmacia Cuaraza, atendida por un staff de profesionales, obras sociales, preparados magistrales, toma de presión y aplicación de inyectables. Farmacia Cuaraza, con la atención y amabilidad de siempre.